Y para estar claros y que no haya falsas dicotomías, aquí todos estamos de acuerdo en acabar con la coca. Aquí que no vengan a decirnos que el debate es quienes promueven el narcotráfico y quienes defienden a la patria. Todos estamos igualito en el mismo lado, como usted dijo, en el lado de la paz, presidente. Acabar con los motivos de uso ilícito. El gran debate es el cómo. Y hay 50.000 familias, señor presidente, que han manifestado su voluntad. Formalmente la han manifestado al Estado colombiano que están dispuestos a sustituir esos cultivos de uso ilícito. Lo que menos quiero es que la respuesta a esas familias de Nariño, presidente, sea el quifosato. Sea la muerte para nuestro territorio. Sea la muerte para el ambiente. Sea la muerte para el agua. Y se lo digo no solo por una convicción ambientalista, presidente. Se lo voy a decir con datos y con cifras. Porque esa no es una novedad. Es que al departamento de Nariño ya lo fumigaron durante 10 años. De la década del año 2005 al 2014, nos llenaron con 3.700.000 litros de quifosato. Desde el 2005 al 2014, presidente. ¿Saben cuántas hectáreas teníamos en el 2005? 13.875. Y después de 3.700.000 litros de quifosato en nuestro territorio, pasa de 13.800 hectáreas a 17.285. Ojo, 10 años fumigados, 10 años con quifosato y en 10 años aumentaron su quifosato en Nariño. ¿Y cuál es la propuesta entonces para 45.000 hectáreas? Otra vez 3.800.000 litros de quifosato. Si la vicepresidenta aquí presente dijo que 500 litros de agua diarios pueden hacer daño a la salud, ¿cómo no van a hacer daño 3.800.000 litros de quifosato a un territorio verde? Y presidente, sepa que yo salí a hacer un plan de desarrollo participativo, que llegó a ser el plan de desarrollo más participativo en la historia de Colombia y catalogado por Planeación Nacional como el mejor del país. Y llevaba 5 puntos para validar con la ciudadanía. Y me regresé con 6, presidente, para tenerlo en cuenta en Nariño. El sexto punto fue una decisión del pueblo de Nariño. Y aquí quiero resaltar el valor de los alcaldes de San Lorenzo, de La Llanada, de San Doná y de todos los municipios del departamento de Nariño, que de pie se levantará a decir siempre, no a la megaminería. Ese es un proyecto de vida sustancial. De nuestro departamento, presidente. Y por supuesto, esto me lleva a decirle que no compartimos la práctica del fracking desde el departamento de Nariño. Entiendo que las regalías vienen de un daño ambiental. Y ahora, señores congresistas, ustedes que están en la tarea de un acto legislativo frente a las regalías, es decir, el gobierno hace una propuesta para cambiar las regalías en Colombia y está en estudio del Congreso, quiero proponer desde acá, desde Nariño, que debe haber un porcentaje en inversión directa para el tema ambiental en Colombia. No puede ser simplemente un tema de compensación marginal, sino que debe ser un tema de una acción integral como Estado en Colombia. Me preocupa el tema puntual de líderes sociales. Y se lo digo porque Nariño ocupa el tercer lugar. Solo después de Cauca y de Antioquia, este departamento de Nariño ocupa un vergonzoso tercer lugar. Estamos hablando, presidente, de un informe de medicina legal que estudia desde el primero de enero del 2018 al 30 de abril del 2019. En 455 días, presidente, han sido asesinados en este país, lo que sería una vergüenza para cualquier democracia en el mundo. 317 ciudadanos, 317 líderes sociales. Esto significa un líder por cada día y medio que asesinan en este país. Eso les dice mucho de la democracia en nuestro país y tenemos que trabajar en conjunto. Tumaco, presidente, y aquí está el alcalde, es el primer municipio de Colombia con más líderes asesinados en este país. Y como aquí se trata no solo de señalar realidades, aquí estoy de acuerdo con usted que no se trata de criticar, sino de proponer. Le hago la propuesta y que ojalá podamos trabajar y que me digan de una vez la fecha con el Ministerio del Interior para que Nariño sea el departamento piloto en un plan serio real de protección a líderes sociales y a defensores de derechos humanos que no sigan matando a los líderes sociales en este país.